Los integrantes de las asociaciones de productores de Huagaral, El Águila, Veracruz, Concepción de Pilas y Colinas piden una pronta solución a la comercialización de más de 30.000 quintales de frijol que tienen en sus bodegas. La actual cosecha de frijoles de unos 50.000 quintales y ni la mitad se ha vendido a la industria. Los dirigentes se reunieron en las instalaciones de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias UPIAP en San Isidro de El General para dar a conocer la preocupación que tienen. Los productores afirman que desde septiembre se reúnen con las autoridades para buscar una solución a los problemas. Precisamente el pasado fin de semana el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, realizó una gira a una zona y corroboró cómo están llenas las bodegas. Además realizó varias propuestas como el guardar el grano en la bodega del Consejo Nacional de Producción en Heredia, situación que en parte rechazan, pues afirman que estaría guardado y no listo para la venta. Sinceramente nosotros lo que preferimos ahorita es la colocación de ese producto. Si bien sabemos la producción del sur está saliendo, se pega con la del norte y viene Nicaragua, ¿cuándo vamos a vender? Eso no es una solución. Yo tengo la experiencia de haber guardado frijol en la planta La Chinchilla seis meses y seis meses venderlo prácticamente con el mismo precio que ofrecía, entonces eso no es una solución. Es una problemática en torno a la comercialización de frijol, pero viendo el panorama que tenemos no es únicamente los granos de frijol y maíz, sino que creemos y pensamos que esto abarca todo el sector agropecuario, donde pensamos que hemos tenido una gran falta de apoyo gubernamental y institucional desde hace muchos años. La falta de comercialización de un producto con un precio justo. El frijol que nosotros producimos a nivel nacional es, si acaso alcanza un 20 o un 25% del consumo nacional. Es decir, sería fácil venderlo, pero tomando los precios que la industria nos ofrece. Y los precios que la industria ofrece por lo general son precios que ellos consiguen el producto de Nicaragua o China. Estos precios antes nos decían que fuéramos más competitivos. O sea, las bodegas están llenas y el maíz ya viene de camino, que son alrededor de 60 mil quintales lo que viene de camino. O sea, esa es la presión que hay ahorita. Para el tema de mediano y largo plazo, ya hay una agenda establecida, ¿verdad? Le tomamos la palabra en algunas acciones al ministro de Agricultura y también algunas propuestas que tiene el sector como tal, porque tampoco es que tenemos propuestas. Las agrupaciones piden apoyo a los generaleños para que consuman el producto de la zona. Aquí hay que hacer un llamado a la comunidad, al pueblo generaleño, a todo el consumidor de la región sur, que nos identifiquemos, que consumamos lo nuestro, que nos apoyen, que necesitamos del apoyo para poder salir adelante. Las autoridades se reúnen este miércoles con representantes de la industria, por lo que estarán muy pendientes de lo que se resuelva con respecto a la comercialización. Dando un plazo al gobierno de 48 horas, de lo contrario, analizarían la posibilidad de efectuar una manifestación.